Lelelelele, vagamundo, vagamundo Lelelelele, vagamundo soy yo Lelelelele, vagamundo, vagamundo Lelelelele, vagamundo soy yo Me gusta ir por los caminos Y cantar en libertad Me gusta ver las estrellas Y la noche junto al mar Quiero estar junto a los ríos Y mi barra está corta Tocan fuerte mi guitarra Con alegría y con paz Vagamundo, vagamundo Vagamundo soy yo Vagamundo, vagamundo Vagamundo soy yo Vagamundo 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 ¡Vagamudo! Estando cerca de mi hoguera Siento mi felicidad Cantando la mitana Que me está baleando ya Me gusta ir por los caminos Y cantar en libertad Me gusta ver las estrellas Y la noche junto al mar ¡Vagamudo! 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 Soy yo ¡Vagamudo! 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 Vagamundo Vagamundo, vagamundo Vagamundo soy yo Vagamundo, conmiguita el rato me voy Vagamundo, conmiguita el rato me voy Vagamundo, que va pa' aquí, que va pa' allá Vagamundo Vagamundo, vagamundo Vagamundo soy yo Vagamundo, vagamundo 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 Vagamundo